muy buenas a todos a continuación os voy a dejar un vídeo de cómo acabar eliminar con los cuatro monos del biombo estos simios tan escurridizos hay que seguir una serie de pasos y lo vamos a acabar con ellos sin ningún tipo de problemas fijaros nos suministra la campana del salón ilusorio importante para el final pues simplemente nos giramos nada más iniciar la pelea y acabamos con uno de ellos el primero finiquitado son cuatro nos quedan tres seguiremos por esta pasarela y vamos a girar aquí a mano izquierda pasado este salón a mano derecha fijaros aquí no hay ningún tipo de salida salvo a mano derecha que hay que subir las escaleras pues vamos a dirigirnos a ella vamos a pasar ahora este umbral luego la siguiente a mano izquierda y fijarnos en frente vamos a tener un cartel y una puerta que se puede abrir vamos a proceder a ello y vais a saber el porqué porque fijaros con esta ventisca con este aire lo que vamos a hacer es apagar las luces de esta de este salón porque luego el último mono se esconderá aquí no va a poder ver y acabaremos con él sin ningún tipo problema una vez abierta la puerta lo que vamos a proceder es a activar la campana que nos han dado al inicio la campana del salón ilusorio la activamos que lo que vamos a hacer con esto reiniciar el juego otra vez vamos a volver al inicio pues con un mono acabado y esta puerta abierta vamos a empezar otra vez vamos a ir a por el segundo mono tendremos que subir a este tejadillo a mano derecha le vamos a ver seguimos las llamadas de fuego le veis allí en ese tejado saltamos y vamos a acabar con él sin ningún tipo de problemas por la espalda ha acabado con él nos quedan dos más vamos a girar a mano izquierda a colgarnos sobre la pasarela de ese tejado ahí y seguimos continuamos de frente como veis este es el otro otro mono de ellos de verde ha subido por el tejado pues vamos a seguirle seguimos todo recto y vamos a tener también la posibilidad de hacer repicar esta gran campana para que para ensordecerle y dejarle paralizado subiremos al altillo que ahí es donde está el mono y vamos a acabar con el tercero pues mono ha acabado el tercero ya sólo nos queda uno y vamos a ir a la habitación donde al inicio apagamos las velas mediante la apertura de las puertas vamos a proceder tendremos que seguir ahora subirnos por el tejado y girar a mano derecha muy fácil comentaros que una vez finalizados con estos cuatro mini boxes e investigue por el monasterio y no vi nada no vi nada de interés dejamos estos fantasmas a estos monos fantasmales y lo que vamos a hacer es aquí en este traga luz introducirnos dentro y va a estar el otro el último mono otro de ellos que como hemos apagado anteriormente las velas no puede venir está aquí paralizado pues nada acabamos con él de manera sigilosa y hemos acabado con todos los boxes pues nada espero que este truco haya sido de utilidad ya sabéis ir al ídolo escultor para canjearlo para aumentar nuestro nivel de ataque y nada muchas gracias por ver el vídeo si sirvió de ayuda a dar un like ya sabéis que mi canal tenéis muchísimos más nos vemos en el siguiente saludos de franza mora